El lienzo Charro Santo Domingo de Guzmán de Comitán de Domínguez fue sede del quinto torneo navideño Charro del 16 al 18 de diciembre. Participaron más de 20 equipos de Chiapas y Tabasco, quienes se disputaron el primer lugar en nueve suertes en dos categorías. El primer lugar en la categoría AA se lo llevó Ciudad Real, que es de San Cristóbal de las Casas. El segundo lugar se lo llevó el equipo Rancho San Rafael y el tercer lugar se lo llevó Rancho El Dólar. También se contó con la participación de las Escaramuzas Amazonas de Montebello, a quienes se les entregó un reconocimiento por parte del presidente de la Unión Charra del Estado de Chiapas. En la categoría AA, el primer lugar fue para el Rancho San Antonio del municipio de La Trinitaria. Pues la verdad se formó de amigos, no tenemos nadie pagado, todos somos aficionados a este deporte. Y pues es de amigos, realmente venimos con la intención de participar, de hacer charrería, más nunca la intención de ganar el primer lugar. El equipo El Trébol fue el anfitrión del torneo que encuentra en sus filas con Esteban Solís, campeón nacional de mangas a pie y diferentes estrellas quienes lamentablemente terminaron en tercer lugar. Durante los tres días del torneo, los aficionados apoyaron a sus respectivos equipos. 10 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!